El estrés es una respuesta que puede salvar nuestra vida o puede enfermarnos. Entra en contacto con tu cuerpo a través de la respiración. Haz unas cuantas respiraciones suaves, pausadas, cómodas. Busca una situación en la cual te sentiste en bienestar y revívela a través de la respiración. Cuando estés preparado, contempla la experiencia, la situación que estás viviendo como estresante. Puedes hacer unas cuantas respiraciones y volver a la plena conciencia de tu cuerpo aquí y ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!